En nuestro proceso yo creo que yo he tratado de ser cuidadoso con el lenguaje, que sea sencillo, que sea fácil de digerir, pero he tratado de ser cuidadoso con la agresión, como que vamos a decirlo bonito, pero también nunca he querido llegar a pasar a lo lastimero. Es decir, en mi música he manifestado dolor, he reconocido dolor, pero no llegar al punto de la lástima que bien lo han manejado otros artistas, otros estilos. Por supuesto, yo no puedo negar la influencia también de otros géneros, tal vez por la región de donde yo soy, que es Maicau, Guajira, a cinco minutos ya es Venezuela. Yo crecí rodeado de vallenatos raizal, fuerte, costumbrista, Dios me desdía, los hermanos Zuleta, los Beto Jorgeñate, pero al mismo tiempo recibía de Venezuela Montaner, Franco De Vita, Ilán Chester, Chiara, Huaco, Reinaldo Armas. Esto formó como un cóctel en mi formación que pude comprenderlo 20 años después. Bueno, la directriz, esa es una excelente pregunta, Pablo. Mi directriz personal a mis 48 años es, por supuesto, seguirle apostando al sostenimiento. Al sostenimiento, sí, gracias a Dios y afortunados los que tenemos un catálogo para representar en tarima. Ya no me desvela tanto el hecho, aparte de que han cambiado los tiempos, a mí me ha tocado vivir desde el LP, que luego rápidamente pasó a CD, luego vino Mini Dix, o sea, una cantidad de cosas, todo el proceso de la industria me ha tocado vivirlo, ahora estamos en las playlists, volvimos al vinilo, gloria a Dios. Ya no me desvela como tal salir a desbandada, a payolear para lograr un primer lugar. Ya este ejercicio lo hice mucho tiempo, incluso como artista independiente, como artista perteneciente a una major. Ya eso no me desvela. Me desvela hacer productos con calidad. Me desvela una buena mezcla, una buena masterización. Me desvela que mi producto sea bien considerado, por ejemplo, por las academias, por el Latin Grammy, por el Grammy. Y me desvela que la comunión que tengo con mi público no se me pierda, que esa conexión no se me pierda. Mi público sabe que es para ellos que yo me mato haciendo música. Y quiero apostarle a mis 48 años a dejar un legado, un legado que mis hijos y que mis nietos el día de mañana sostengan con orgullo. Quiero hacer cosas buenas. Quiero apostarle a la calidad y, por supuesto, al sostenimiento comercial también. Quiero apostarle a giras exitosas, a seguir innovando, a que el día de mañana Dios mediante la industria pueda reconocer mi labor. Y sobre todo, ¿sabes a qué, Pablo? Apostarle a crecer en percepción, a crecer en marca. La primera vez que yo tuve acercamiento con el Mundo Sinfónico fue con Tan Natural. En ese momento, precisamente, un gran maestro venezolano de la cuerda de trabajo de Montaner, que se llama Yasmil Marrufo, un gran autor y productor multipremiado, él fue el que me asesoró con esta canción y me dijo, grabémosla con la Sinfónica en Miami. Y yo, wow, hicimos el esfuerzo, a Sony le gustó y tal. Cuando yo escuché esa vaina, Dios mío, o sea, esto es otra cosa. Me enamoré, o sea, me enamoré perdidamente de los Sinfónicos. Y yo, qué cosa tan linda. Y me quedé como con la intriga, la intriga, la intriga. Seguí molestando con el tema, yo quiero hacer esto. Cuando ya conocí el álbum de Montaner, por intermedio de Yasmil, le llegué a Montaner y lo agarré, maestro, ¿cómo es esto? Le hice diez mil preguntas, tan, 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 ok, ya me explicó. Y él me puso en contacto con el maestro José Luis García, quien hizo los arreglos. Un gran arreglista sinfónico en Venezuela, una institución, este señor. Y él me dijo, ve con José Luis, que con José Luis va súper bien. Él es amigo mío de infancia. Entonces, loco, lo pasamos a bachata. De pronto hicimos, por ejemplo, Vestirte de Amor, que suena un poco más flamenco. Pero, por ejemplo, me dijo, esta puya sinfónica yo creo que va a ser de mis obras maestras. Y todo nació porque le dije, maestro, ¿sabes una cosa? Él me mandaba como varias opciones de arreglos. Yo dije, maestro, la intención de lo que usted está haciendo está tan bacana. ¿Usted me puede complacer a mí? Claro, dígame, en lo que pueda voy. Dije, yo quiero, yo no sé nada de música sinfónica, pero hágame por lo menos dos, tres compases. Algo que suene como a Beethoven. Me dijo, ah, ¿quieres algo así Beethoveniado? Digo, sí, espérate ahí cuando me mande el arreglo. Yo dije, Dios mío, este tipo es un monstruo. Bueno, bueno, fíjate, Pablo. Bueno, esa unión de mi música con la cultura venezolana, ojo, yo nazco en Venezuela, pero mi pueblo queda a hora y media de Maracaibo. Yo crezco y me formo en Maicao, pero todo el tiempo Venezuela, Venezuela, Venezuela. Para nosotros en esa zona, la zona fronteriza es fin de semana, vamos para Maracaibo. Las compras, Maracaibo. Plan de adolescente, vamos a echar gasolina al carro, porque allá el combustible era prácticamente gratis. Entonces vamos a Venezuela, o sea, pasar la frontera 20 minutos, un heladito, y nos regresamos. ¿Dónde vamos a almorzar? No, es en Maracaibo. Entonces nos íbamos en la mañana, nos regresamos en la tarde. O sea, siempre, 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 siempre. Cuando ya yo vengo de La Guajira, a Bogotá, y comienza mi música a sonar, es ahí cuando literalmente como que explota la noticia de que soy colombo venezolano. Y los venezolanos quedaron, por supuesto, felices con esta noticia. Y bueno, y musicalmente, gracias a Dios, hicimos click con esta cultura, porque no es cualquiera que tiene la bendición, por así decirlo, de hacer click musical con una cultura. Hay cosas que se dan en forma natural. Así que cuando me di cuenta que tenía un público cautivo allá supremamente interesante, empecé también a darle duro a la promoción allá. Al tiempo, como le daba aquí, vamos a darle, 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 Maracaibo, Caracas, Valencia, San Cristóbal, darle, darle. Obviamente somos países hermanos, así que facilita, facilita mucho las cosas. Hoy día, quizá el, no sé, yo estoy haciendo alrededor de 35, 40 shows al año en Venezuela. La diáspora venezolana por el mundo se convierte casi que en el 50% de las personas que asisten a mis conciertos. O sea, la unión, la unión es muy, muy, muy fuerte. O sea, la unión es muy fuerte.